¡Y cabrón de chaval! ¡Uno! ¡Uno, dos, uno, tres! ¡Pania! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pania! ¡Noventa y siete! Es más, se lo voy a dedicar a la bella Pania Jonas y toda su organización Pagüentas. ¡Vámonos hoy! ¡Pania! ¡Noventa y siete! ¡Y su amor sonido llega! ¡Dice! ¡Pania! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora! ¡Pania! ¡Noventa y siete! ¡Pania! ¡Qué quiere ver! ¡Para pan, pan, pan! ¡Pan, pan, pan! ¡Dale los botonorros! ¡Vamos, sonquite! ¡Muyt, cuy, muy, muy desconocidos! ¡Vuens, el sabor! ¡Eni La Pago! ¡Casiciados por diebe! En mi escritorio desde el día 7 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 En mi MEI En mi escritorio desde el día 7